...que convierta esta declaración en una prueba real que se puede iniciar en un proceso. O al contrario, SEMSUM, si ven que estas declaraciones son falsas, si ven que hay información falsa, desecharla en vestir un comunicado y que nos diga la verdad al pueblo hondureño, que es lo que estamos esperando. ¿Qué credibilidad tienen las declaraciones de narcotraficantes extraditados en el gobierno? Es que es bien complejo. Con estas declaraciones, los narcotraficantes han condenado a hondureños en Estados Unidos. Desde el pantalón de la justicia les ha dado credibilidad a estos delincuentes. Entonces decir que ahora, porque remisionan a Juan o a Pedro, no tienen veracidad, es bien complejo, la gente no va a creer. Si condenaron a Juan y no condenan a Pedro, con la misma declaración, la misma persona es complejo. Mire, si no fuese el presidente de la República, el señor presidente Juan Orlando Hernández, sería fácil. Suena cualquiera, pero es la máxima posición del poder en nuestro país. Por eso es necesario que el Ministerio Público nos aclare al pueblo hondureño que es cierto y que es mentira de una vez por todas, para no seguir especulando. ¿Cree usted que las autoridades estadounidenses pidan la explicación del actual presidente y de las figuras que son nombradas en esta declaración? Es difícil decirlo, porque uno no maneja la información que manejan los fiscales en Estados Unidos, o el Departamento de Justicia, los jueces. Si ellos tienen más información podrán tomar una decisión. Pero especular con lo que van a hacer los fiscales en Estados Unidos sería mucho al azar y no es correcto adentrarse en ese campo. Mire, aquí se especula, no la clase política, la mitad de la población que está involucrada en un montón de delitos. Pero una cosa es lo que se especula y otra cosa es lo que se prueba. Y la única forma de justificar una causa es llevando probanza a los juzgados que corresponden. No es con especulación. ¿Cómo evaluar entonces los operadores de justicia? Urtecho y Amborte, abogado.